Hoy dimos dos mil uniformes, dos mil uniformes para las escuelas de formación y mil novecientos dieciocho para lo que fueron las veredas. Lo que buscábamos con este gran evento es que la comunidad del deporte en todas las formas y maneras de practicar deporte en nuestro municipio estuviera reunida y pudieran disfrutar de un acto realmente como la palabra y el nombre del evento lo dice un show, un gran show de cierre de actividades deportivas, de actividad física, de deporte social comunitario, de deporte formativo de alto rendimiento y realmente era esa fiesta de cierre de fin de año en cuanto a actividades deportivas. Gracias por ver el video. Show de todo tipo, show extremo, show de patinaje artístico, tuvimos nuestro equipo, más bien nuestro grupo de aeróbicos que hizo una gran puesta en escena. show de patinaje artístico, más bien nuestro grupo de aeróbicos que hizo una gran puesta en escena. show de patinaje artístico, más bien nuestro grupo de aeróbicos que hizo una gran puesta en escena. Y pues había que galardonar obviamente a nuestros mejores representantes del deporte del municipio en un gran acto donde la gente realmente pudiera reconocer y conocer más bien a cada uno de esos deportistas que por su disciplina, su entrega y su consecución de logros deportivos así lo merecieron. Me siento muy honrado en este acontecimiento así haya ganado un segundo puesto eso es muy importante para mí no más con el de ser postulado eso es muy importante para mí me siento muy orgulloso y mi familia también quiero dar las gracias al profesor Edwin Giovanni Rincón quien me ayudó en el aprendizaje de tenístico de esto y a lograr todos mis éxitos también quiero agradecerle al alcalde William Venegas que hizo posible todo eso me ayudó con algunos torneos con el dinero de algunos al licenciado Sergio Avellaneda que es el director de deportes y gracias a todos ellos y a mi familia le agradezco mucho porque sin ella no habría sido posible lograr todo eso gracias a todos y que los que estén viendo esto cumplan sus sueños como yo lo he hecho hoy. Hoy en el show de deporte tuve la oportunidad de ganar el reconocimiento a mejor entrenador deportivo del año 2016 agradezco a la administración dedico todo eso también a mi hijo por él, mi motivo. Esta noche obtuve el deportista del año 2016 primero que todo quiero darle agradecimiento a Dios a mi familia a mi entrenadora y a la administración municipal. Concluimos el primer año 2016 el éxito se va a tener en el 2017 porque los resultados de estos jóvenes y jovenicitas nos dejan en alto. De igual manera la presentación de nuestra nueva mascota oficial de Eagle Sopó que realmente creo que también se robó el show esta noche y pues bueno ojalá para toda la comunidad hayan podido disfrutar y desde ya es decirles el próximo año vendrán cosas mucho mejores para el deporte de nuestro municipio y pues para el goce de todos ustedes. Muchas gracias. Gracias.